Bien, buenos días, buena semana, buen mes, lo demás no digo. Alguien puso en Facebook que el día primero ya, que el 2017 ya había valido. Tal vez sí, tal vez no, depende de muchas cosas. Si no me equivoqué el día de hoy, es, por eso traigo otro para acordarme, 16 de enero, el 2017, puesta a trabajo, gracias. Gracias, estamos iniciando el trimestre, buenos días, ya pasaste, adelante, 17. Y, el curso de la OEA, en física de la OEA, corresponde al segundo trimestre del plan de estudios de la decimitura en lo que es fundamental, de la Universidad de Nueva York, ahorita no, un día de esta parada. Supongo que, entonces, que todos ustedes están inscritos en el análisis de la Universidad de Meta. Se abrió en este trimestre dos grupos para la misma OEA, en diferentes horarios, física y biológica, y el grupo BB-02. ¿Es este? ¿Es este? ¿No me equivoqué? No, no. Errario Manumest. Y está a cargo de su servidor. Bien. ¿Quiénes de ustedes cuentan en este momento con algún dispositivo que pueda conectarse a internet? Levanten la mano y me acuerdo. Ok, yo cuento y no tengo internet. Estás en la presiadora, ahorita, ¿no? En la unidad de esta palabra. Por lo mismo, cuando te inscribiste, el trimestre pasado, supongo yo, hace el segundo trimestre, que hice guiados, de alguna manera sobrevivieron al primer trimestre. Completos o incompletos, pero sobrevivieron. Se les asignó una cuenta de correo electrónico, asociada a su matrícula. Y junto con esa cuenta de correo electrónico, está asociada una cuenta de acceso a la red inalámbrica. ¿Ya la refugias el extrao? ¿No? Estoy sabiendo. Ah, bueno, que dice que has perdido tres meses de tu vida, y últimamente, en internet. O sea, no has tenido un acceso adicional a internet, más allá del que puedas tener de otra manera. Tal vez un café en internet, tal vez en tu casa, tal vez en Starbucks. Ese sí es un café en internet. Pero venden café y hay internet. Hay otros que dicen café internet y no tienen ni no es café. Sí, porque no es café. Entonces, no es café. Ok. Entonces, los que tengan acceso a internet, el café en sus dispositivos. En el ámbito de la educación escolarizada, el médico está regulado por la normada y administrada por la Secretaría de Educación Pública. hay una disposición en la Secretaría de Educación Pública que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas. Me parece una decisión administrativa de lo más estúpido que pueda haber en el siglo XXI. Si estudiamos en el siglo XIX, prohibido el acceso interno. No había ni internet, no había ni electricidad. Pero estamos en el siglo XXI. De hecho, internet tiene ya más de 40 años. El hecho de que no se use para la educación es como regresar a tiempo cuando tenía Bautista de la Sala. Juan Bautista de la Sala. De uno de los pioneros en la educación escolarizada. El inventor de estos espacios. Él es el culpable de las aulas. Las aulas modernas. Y puedo decir que en 300 años la educación no ha cambiado prácticamente nada. Desde la primaria hasta la licenciatura. En el posgrado un poco, en el preescolar, fundamentalmente hacia acá. Es donde ha cambiado más. La educación más revolucionaria se obtiene en el preescolar. Aunque las autoridades mexicanas están esforzadas en acabar con ello. Por eso, ¿alguien seguido caminando de su casa? ¿Dónde eres? Caminando. ¿Alguien que viva a más de 20 kilómetros? En línea recta serían, en mi caso serían menos, pero no puedo atravesar el centro de la ciudad en línea recta. Entonces hay que dar la vuelta y son como 20 kilómetros. ¿Alguien que se haya venido caminando desde esos 20 kilómetros? ¿No? Tal vez como unas 4 horas más o menos. Son 8 horas caminando desde donde vivo. Ah, ¿dónde es? Es poco. Son más de 20 kilómetros. Bueno, serán 4 horas a paso de perro. A paso de humano, alrededor del 90% más. ¿Cómo se vinieron a la universidad? ¿A caballo? ¿El burro? ¿El metro? ¿El metro? Nosotros no usamos kilogramos en lugar de un metro. Ya hablaremos de eso en un momento. ¿Cómo se vinieron a algún vehículo motorizado? Esos no existían antes del siglo XIX. Entonces, ¿alguien en su sano juicio se viene recorriendo 20, 30, 40 kilómetros desde donde esté para llegar aquí? Tal vez hace 200 años lo hubieran hecho, por alguna necesidad. Como por ejemplo al emperador Moctezuma, le llevaban pescado fresco todos los días a su palacio. ¿Recién pescado en Veracruz? Obvio que no había ferrocarril, no había avión. Era al lomo de buey. No, 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 no había bueyes. Había de otros. Los tamemes. Sí, los tamemes. Los tamemes. Eran los que cargaban, cargando en la espalda. Recorrían. ¿Cuántos kilómetros desde Veracruz está acá? La playa del estado de Veracruz más cercana a la Ciudad de México está en Tostán. Son 400 kilómetros. Quiere decir que si hacemos 20 kilómetros en 4 horas, 40 kilómetros sean 8 horas. ¿Cuántos kilómetros? Pues 80 horas. Creo que fue útil que al señor Watt se le hubiera ocurrido inventar el motor a vapor. Que permitió los primeros vehículos, la construcción de los primeros vehículos motorizados. Impulsados por algo que no fuera un animal. Sí, los hacía algún animal. La Watt. Pero lo impulsaba finalmente en la máquina a vapor. Eso habla de la importancia del conocimiento, el uso del conocimiento para el beneficio de la gente. Creo que se beneficia a alguien si no tiene que caminar 400 kilómetros, ¿no? A menos que ya tiene unas piernas así como de... No como las mías, por supuesto. Bien, entonces, estamos en el siglo XXI. En 1969 empezó a operar Internet, no como Internet, sino como una red para computadoras asociadas a proyectos de investigación del gobierno de los Estados Unidos. Esto va a tratar de ganar a los soviéticos y llegar a la... Todo comenzó por esta causa. Entonces, gracias a los soviéticos tenemos Internet. Sí, porque esos fueron los que impulsaban los norteamericanos a ganarles. Y los que hicieron la primera red de computadoras a distancia fueron los Estados Unidos. Después perdieron el control de la red y ahora los usamos todos. Sí, es cierto, insisten en querer volver a tener control de la red. Y eso es algo que no debe suceder. ¿Que los gobiernos tengan el control de la red? No. Es como si tuvieran el control de los motores, ¿no? Quieren tener el control de la gasolina, pero no. Siempre podemos caminar 400 kilómetros para ir a comprar pescado. No es indispensable. No es indispensable el uso del conocimiento para hacer tecnología, pero sí ayuda. Ayuda a vivir un poco más. Entonces, ayudémonos con Internet para vivir un poco mejor. Ayudándonos a entender un poco mejor qué carambas debemos o podemos hacer para conocer mejor lo que está alrededor de esto. Decíamos que están inscritos en la Administratura de Biología Experimental. Ok. ¿Quiere decir que ustedes quieren ser biología experimentales? Ayudándonos, ya no, yo quiero hacer cocinar. Están en la carrera correcta de lo que está en la vida. Porque se puede entender mejor cómo transformar un alimento si se conoce cómo está hecho. Si se conoce de qué está hecho. Si se conoce cómo se puede transformar. Y eso requiere conocimiento. Afortunadamente los humanos somos una especie biológica en la Tierra que, de alguna manera, por mutaciones, si todos somos mutantes, pudimos tener la capacidad de tratar de entender qué somos, dónde estamos y qué hacemos. Parece que podemos tener conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. No puede. Parece. A veces lo dudo seriamente. Y es una capacidad que se observa, al menos parcialmente, en algunos de los organismos. Tal vez no al nivel en el que lo alcanzan, lo pueden alcanzar los humanos. No digo que lo alcancen, pero pueden. Si quisieran, podrían. Y es así como, no sé cuándo, los humanos empezamos a acercarnos a la conocimiento. Y esto es parte de tener conciencia. Conciencia. Entonces, estamos con no ser para tener conciencia. Se vean que la misma raíz. Y cuando a uno le gusta algo, lo busca. ¿Alguien le gustan las enchiladas? Buscas un restaurante en el que sirvan enchiladas. O buscas decirle a tu mamá que te preparan las enchiladas. O buscas cómo saber cómo se hacen las enchiladas. Entonces, cuando a uno busca lo que a uno le gusta. Cuando nos gusta el conocimiento, entonces, la raíz es filia. La misma raíz de la palabra hermandad. Y el conocimiento, en griego, la raíz, en lugar de lugar, la palabra. Sofía. Como Sofía Stanton. ¿Alguien le habrá gustado Sofía Stanton? Esa sería filosofía. Me gusta Sofía. Bueno, en este caso, la filosofía es la atracción por conocimiento. Y la filosofía fue una de las primeras formas en las cuales los humanos empezaron a tratar de entender. Una vez que teníamos conciencia, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué hago? ¿Y qué es lo que está alrededor mío? Bueno, de esa manera es como lo que hemos basado en nuestra capacidad para ir cada vez mejor a veces. A veces cómo morir mejor o cómo matar mejor también. Es una triste realidad. Para conocer, fue necesario algo previo. Tener la capacidad de percibir el entorno. Esto requería una relación con el entorno, relacionarse con el entorno. Y para relacionarse necesitaba haber antes una interacción con el entorno. Y esa interacción depende de cosas que existen en la naturaleza. Depende de la naturaleza de la naturaleza. Y no es un problema. Depende de la naturaleza de la naturaleza. ¿Cuáles son esas propiedades de la naturaleza de las cuales depende la naturaleza? Bueno, para poder saber cuáles son, necesitamos acudir a la filosofía. Para acudir a la filosofía necesitamos tener una capacidad de percibir el entorno. Y para tener una capacidad de percibir el entorno, necesitamos tener una relación con el entorno. Interactuar con el entorno, lo cual depende de las propiedades de la naturaleza del entorno. O sea, estamos fregados. Estamos en un círculo de eso. No. Eso sucede. Lo sepamos, lo entendamos o no. Sucede. Así es la naturaleza. Hay por ahí algunos filósofos que dicen que no, que para poder, que la naturaleza exista, debo yo, interactuar con él. Si algo existe es porque lo ve. Si algo existe es porque yo lo toqué. No. Quiere decir que entonces los dinosaurios no existieron. Quiere decir entonces que los triloguitas no existieron porque no había humanos para verlos. Ya estaban ahí. Aunque no hubiera humanos. La evidencia, la prueba de que eso es cierto es que podemos ya, a través de este conocimiento, podemos encontrar esas cosas y podemos determinar cuándo existieran. Y eso todo es producto del desarrollo de la filosofía, pero no de la filosofía como solamente el amor al conocimiento, sino cómo nos acercamos al conocimiento. Finalmente, la filosofía dio lugar, la filosofía misma también fue cambiando y dio lugar a algo que hoy día llamamos ciencia. La ciencia es una forma de acercarse a ese conocimiento para una conocimiento. Puede ser a través de la filosofía, puede ser a través de la ciencia. ¿Bien? Usted está estudiando biología, experimentando. ¿Eso qué es? Una ciencia. ¿Qué surgió originalmente de la filosofía? De hecho, hay, por ahí, algunos dicen que existe una filosofía de la ciencia. Sí. Efectivamente, hay gente que le dan a que estar fastidiando a los científicos. Se llaman filósofos de la ciencia. Bueno. Ok. ¿Cómo acercarnos a eso? Para eso estamos aquí. Ya mencionamos que estudiaron ustedes tres meses antes en la universidad. Hace, por lo menos, hace tres meses que se incorporaron a la universidad. ¿Alguien tiene más tiempo de haberse incorporado a la universidad? Dos trimestres, tres trimestres, N trimestres. No más de diez años, porque entonces ya los habrían sacado. Sin título. Bueno. En este espacio, durante tres meses, vamos a... ¿Y en qué espacio está por allá? ¿A qué lado de la universidad? Vamos a estar lo que viene para tratar de acercarnos a ese conocimiento. Desde este nombre. ¿Qué es la física? ¿Qué es la física? ¿Tiene que ver con la ciencia? ¿Tiene que ver con la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Es decir, yo que todo esto ha surgido de la capacidad de los humanos para poder conocer. Y para eso necesitamos observar, que es percibir el entorno. Observar. El problema es cómo interpretamos lo que observamos. Observamos porque podemos tener alguna interacción con el entorno. Hay una manera en la cual lo que somos, de lo que estamos hechos, quince a lo que sea, interactúa con lo que está alrededor. Y a través de esa interacción es como finalmente llegamos a esto de acá, el conocimiento. ¿Cómo sucede eso? Esto, casualmente, es materia de estudio de este espacio y de este tiempo, llamado física biológica. La física biológica, entonces, es ese conocimiento o esas formas de conocer que nos permite contestar esas preguntas. La física es, entonces, una forma de contestar a la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cómo me relaciono? ¿Puedo contestar a la pregunta desde el punto de vista filosófico o puedo tratar de contestar desde el punto de vista físico? De hecho, la raíz de filosofía y de físico ya es parecida, no es exactamente igual. Física viene más bien de la palabra naturaleza, en crío. Y la filosofía sería la forma de acercarse al conocimiento de la naturaleza. Entonces, la física sería una forma de filosofía. La ciencia sería una forma de filosofía, pero diferente de cómo actualmente los filósofos practican o tratan de acercarse al conocimiento. Inicialmente, para contestar, entonces, necesitamos observar. Pero hay que saber que lo que estamos observando es cierto. Traigo aquí un material que les voy a proporcionar en este momento. Antes de proporcionárselos, de los que llegan a donde llegan, tienen dispositivos con acceso a Internet. Sáquenlos, los que los tengan, los que no, acérquense a alguien que tenga algún dispositivo conectable y que se conecten ya. A ver, ¿le va a tener más que tiene dispositivos conectables a Internet? ¿Se pueden conectar a Internet? Los que se pueden conectar, conecten a Internet. Los que no, entonces, van a tener que hacer esto después. Saliendo de clase, si no tienen algo más urgente y rápido que hacer, vayan a la coordinación de servicios de cómputo y activen o registren sus cuentas de correo electrónico y de acceso a Internet para que puedan tener acceso a Internet. No solamente en los primeros, sino aquí hasta que traigan en la caja. ¿Aquí enfrente a la biblioteca está en Internet o no? También, pero digo, puedes tener acceso a Internet o no tienes cuenta de Internet. No, no. O sea, una clave universal. Bueno, también. Esa cuenta, esa clave universal también la... Hay diferentes organismos que proporcionan cuentas universales. Una es, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México. Hay un servicio de Internet que proporciona gratuito. Bueno, gratuito para el usuario, aunque lo pagamos todos con los impuestos. Para acceso a Internet. La misma universidad tiene convenio, me parece que al menos dos empresas de proveedoras de servicios de Internet. Me parece que con Easy y con Telmester. Entonces, ese es el servicio de Internet. Entonces, quienes se puedan conectar, conéctense ya. Conéctense ya. Y, ¿habran un motor de búsqueda? Un motor de búsqueda. Un browser. Google o el viejísimo Yahoo que ya nadie usa. Y hay otros. BIM, creo que es de Microsoft. Haría otros antes. Por cierto, no me presentaban. Mi nombre... Mi nombre es Young Mery. Es una película de hombre. Mi nombre es José Jiménez. No. Esa es la persona que es la tradición gringa. Finales de los cincuentros. La ciudad de un inmigrante. Mi nombre es Raúl Alma. Ok. No voy a poner más. No. Ahorita no. Busquen el curso de Física Biométrica por mi nombre enseñante. Googleen mi nombre. Ya lo vamos a hacer. Ah, antes. Ok. Raúl, ¿a qué? Doctor Raúl, Álvaro Cébalos. Doctor Raúl. No. ¿Puede un montón de profesores? Sí. Ok. Eh, ¿qué más? Pues sí, también está la de mis profesores. Ah. Donde hablan pestis de mí. Investigación. Este. Ok. Hay un sitio que se llama investigación.izt.guan.mx. Ah, le caí. Cualquier, cualquier, lo que sale de hecho es la dirección de internet de alguna computadora llamada servidor. Son las que se conectan a una internet. Y es la dirección, el nombre de la dirección de ese servidor. Eh, el servidor se llama investigación.izt.guan.mx. También se le llama nombre de dominio. Cualquier nombre de dominio que diga guan.mx es un servidor oficial instalado en alguna de las unidades de la Universidad de Ecuador. Y lo que esté ahí es, son documentos oficiales de la Universidad Autónoma de Metropolitana. Si no dice guan.mx, no es oficial de la Universidad Autónoma de Metropolitana, aunque tenga documentos de la Universidad Autónoma de Metropolitana. Eso es por motivos legales. De cómo funciona la dirección internacional de internet. Si dice punto x, quiere decir que está en México. Si dice punto un k, quiere decir que está en el Reino Unido. Si dice punto k, quiere decir que está en Canadá. Punto es, está en España. Si no dice, está en Estados Unidos. Si nada más dice, por ejemplo, punto go, dice que es del gobierno de los Estados Unidos. Si dice punto edu, se refiere a alguna institución educativa en los Estados Unidos. Si dice punto edu, punto es, es alguna institución educativa en España. Si es punto edu, punto mx, es alguna institución educativa en México. Pues en el caso de la UAM, no dice punto edu. Por el mismo motivo que en los Estados Unidos no dice nada. Más que punto go, punto edu, punto com, punto net. ¿Por qué no dice? Porque se llama, al que no diga, es un reconocimiento a la originalidad de quien creó eso. Dije que el internet inició en los Estados Unidos en 1969. Por eso es que los dominios, los nombres de dominios en Estados Unidos no indican en qué países. Porque ellos lo inventaron. Igual, el servicio postal, el correo postal, el verdadero no es el electrónico, eso lo inventaron en el Reino Unido. Las estampillas postales de cualquier país dicen de qué países. De México, de Colombia, de Venezuela, de Australia. Pero si una estampilla postal no dice de dónde es, es una estampilla postal emitida en el Reino Unido. Porque ellos inventaron el correo postal. ¿Por qué entonces el caso de la UAM no dice UAM.edu.mx? Porque la UAM fue de las fundadoras de internet de México. Tuvo, me parece, como una docena de instituciones que México fundaba en internet. Una de ellas fue a la mano, otra de Monterrey, otra fue a la mano. Por eso es que no dice .e. Eso nada más para... ¿Quién tiene por qué no dice .e? Y no sé qué ejemplo. Por ahí he escuchado a gente de la universidad que dice No, es que no dice .e, o eso nos afecta. No, nos reconoce que fuimos fundadores en México. ¿Sí? Lo cual debe ser el motivo de hoy. Bien. Entonces, ya entramos a investigación.iz.1.mx, diagonal alba. ¿Sí? ¿Y qué encontramos? Es una página web, correspondiente a un sitio web. En un sitio hay varias páginas. ¿Bien? Y en una página puede haber mucha información, o no toca, o nada. En este caso, están mis datos, dice el doctor Raúl Alba. ¿Qué más? Neurofísico-químico. ¿Tiene por alguna palabra que puede ser trabalenguas? Neurofísico-química. ¿Biofísico-química? Químico. Ok. Ok. Luego viene... Ah, bueno, sí. Hice mi doctorado en biofísico-química y me gradué en 1995. Fue la fecha de mi examen doctorado. Abajo, ¿qué más dice? ¿El edificio? ¿El edificio? No, antes. ¿El edificio? Es donde está mi público. Ah, bueno. Entonces, es donde pueden ir a buscarme. No dije donde puedan encontrarme. Pueden ir a buscarme, que me encuentres a otro lado. Porque si ahorita me van a buscar allá, no estoy allá. Estoy aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si me buscan, tal vez me encuentran ahí. Si algo necesitan de mí, tal vez me encuentran ahí. Tal vez. Eso depende que esté yo ahí. Luego viene líneas de investigación. Es lo que hago como biofísico-químico. Ahí está. Tan, tan, tan. Más abajo. Bueno, son tres líneas de investigación. Biofísico-química teórica. Sustentabilidad del pensamiento crítico. Didáctica y evaluación del aprendizaje de la ciencia. Docencia. Ah, ya llegamos a lo poco. O casi llegamos. Ya tenemos que apurarnos en eso. Son los cursos que estoy impartiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Oficialmente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Biomatemáticas 1. Entonces, la primera clase es hoy a las 12, en otra aula. Y física biológica. Y hay otro curso que es un proyecto de investigación de biología. Ahí hay un alumno que lo estudia hace el programa. Física biológica. Luego abajo dice difusión de preservación de la cultura científica, bla, 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 bla. Y abajo viene un timeline, una línea del tiempo de una de mis dos cuentas que tengo en Twitter. Tengo dos cuentas en Twitter. Esa es la cuenta general. A la derecha ven algunas imágenes para ilustrar más o menos qué tipo de locuras hago. Y una frase, ¿qué dice la frase? La ciencia es más que el curso de la cultura científica, es una forma de expresión. Dicho por parte, más de una vez por cierto. Bien. A la izquierda hay un menú de opciones donde está un resumen curricular, las líneas de investigación ya más desarrolladas, información sobre recursos que daban en el pasado, acceso a un sitio web, que es el primero que construí hace 1998. En un servidor en España, porque en ese momento en la UAM no había servidores disponibles para los profesores. Había servidores para cuestiones administrativas nada más. Y lanzó eso al correo de los profesores. Bueno. Hagan clic donde dice, bueno, no pueden hacer clic, al menos que tengan algo que haga clic. Hagan. Entonces. ¿Aprítenme donde dice física biológica? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? Ok. Física biológica. ¿Qué es lo que surgió? Para actualizaciones sigan al profesor. El Twitter. ¿Dónde dice física biológica? Ajá. ¿No había algo así? Sí. Ah, ok. Ajá. Esta es una página web que tiene tres áreas. Tres áreas visuales. La parte de arriba es un banner. Por la forma en la que electrónicamente y computacionalmente se ha hecho eso, son en realidad tres páginas web. No es solamente una página, son tres. Pero están acomodadas en marco, se le llama frames. La parte de arriba es como un banner. Es una página que es un banner donde está, dice el título del curso, física biológica, la clave del curso. Abajo dice no se va a tomar metropolitana para identificarlo. Luego hay una que dice trim 17i, ¿correcto? Háganle pic ahí, por favor. En la página, en esta parte había una información, ahí hay videos, está la línea del tiempo o timeline de la otra cuenta de Twitter que les mencioné hace rato. Es la cuenta de Prof. Raúl Lago, profesor Raúl Lago. Esa cuenta en particular es recomendable que la sigan. Una ventaja de Twitter es que no necesitan tener cuenta de Twitter para poder seguir ahí en Twitter. A diferencia de Facebook o Instagram o otras. Donde necesariamente deben tener cuenta en la red social para poder acceder a la información de la gente. En Twitter no es necesario. Ustedes pueden ver, a menos que la persona haya configurado su cuenta de Twitter para que nadie lo quiera. Entonces no sé para qué tiene una cuenta de Twitter. Pero normalmente si es una cuenta estándar pueden ustedes ver todo lo que alguien publica en Twitter. Esa cuenta de hecho la abrí específicamente para poder comunicarme con ustedes. Y con sus compañeros de otro curso y de cursos anteriores. Ahí, si se regresa un momento a la página donde está la información general, es estar aquí. Van a ver precisamente en el timeline los dos últimos tweets. ¿Sí los ven? ¿Qué dice el penúltimo? Es un aviso a la red para que alguien lo vea, tal vez ustedes. Tal vez alguien dice, ¡ah, tengo clasca ahorita! Y ahorita viene corriente, tal vez llega a ti. Entonces es una manera en la que ustedes puedan enterarse de avisos que les doy yo. Más eficientes que por la infraestructura del mundo que tenemos en la UAM. Aunque hay sitios oficiales, hay servidores oficiales de la universidad. Ha sido muy útil que empresas en el mundo den servicios de internet que le han sido útiles a la UAM y a otras universidades del mundo. Muchas universidades tienen cuentas institucionales de aquí. De hecho, aquí en la UAM y a esta palata hay una cuenta oficial de la rectoría de la UAM. Creo que sí está. UAM-Istapalata. Algo así es. Arroba UAM-Istapalata. Bien, bueno. Entonces, eso para que ya está la información. A través de eso pueden, podemos, yo puedo comunicarme con ustedes. Ustedes pueden comunicarse conmigo a través de esa cuenta si tienen cuenta en Twitter. Bien, pero no es la única forma en la que podemos mantener comunicación bidireccional, ustedes y yo, alumnos del curso y yo como profesor, más allá del espacio del aula y del tiempo en el aula. Pueden buscarme en el currículum que a lo mejor no estoy en el currículum porque estoy dando clases en otro grupo, en otro grupo, estudiando mi matemáticas, o a lo mejor estoy en algún otro asunto institucional, o a lo mejor me rompí una pata y estoy en el hospital. Bien. También puede suceder. Qué bueno que no suceda. Regresemos entonces a donde dice Trim 17i. Háganle clic donde dice Trim 17i. ¿Ya? ¿Qué salió? Objetivo. Ahí está el objetivo del curso. Por eso no lo voy a escribir. ¿Bien? Los que ahorita no tenéis dispositivos lo pueden ver al rato, lo pueden ver luego, o lo pueden ver a los compañeros. ¿Bien? Bien. Entonces, el objetivo del curso es que al finalizar, el alumno, ustedes, sea capaz de reconocer los conceptos básicos de la física que permitan comprender el funcionamiento de los fenómenos biológicos, así como aplicar estos principios para la solución de problemas teóricos y prácticos. O sea, necesitamos entender, no solamente ver o recordar o decir o repetir qué caramba hace la física y sus principios, sino más bien entenderlos, porque necesitamos ser capaces de aplicar esos principios de la física para resolver problemas en materia de biología experimentada. Sean problemas no tangibles ahorita, sean problemas intelectualmente planteados, a eso le llamamos teóricos, o problemas reales prácticos que están sucediendo en este momento. O que hayan sucedido en el pasado. ¿Cómo se lleva a cabo la integración entre organismos? ¿Cómo es que algunos organismos son capaces de darse cuenta de su entorno? Las respuestas se dependen de las leyes de la física. Entonces, los biólogos, por eso necesitan entender la física para todos los otros. Si alguien pensaba estudiar en la biología experimental y dedicarse a la biología experimental, tratando de no ver nada de física en su vida, dedíquese a la decoración de interiores. Y aún así lo dudo porque necesitamos entender los aspectos como simetría, como iluminación, como contraste de luces y sombras, como fenómenos como la refracción, para poder manejar bien cómo se ve un espacio donde la gente va a habitar, por ejemplo, o va a poner un restaurante. Eso lo que hace la gente que se dedica a la decoración de interiores. El lugar sería bonito. Y para que el lugar sea bonito uno debe entender la física. Entonces, si piensa dedicarse a la decoración de interiores sin aprender o entender física, mejor dedíquense, ya dijimos que a la cocina no, para los de interiores tampoco. A estudiar leyes. No, porque por eso no voy a país a estar en el estado. Porque muchos de los abogados, de la gente que se dedica a las leyes, no entienden ni J de X. Y eso es grave. Está el horario del curso, están los espacios en los que nos vamos a reunir, está la forma de evaluación, porque mi papel aquí es ayudarles a que ustedes, alcancen ese objetivo, pero además debo yo al final, certificar que alcanzaban el objetivo. Y para eso hay que evaluar que efectivamente alcanzaban el objetivo. Es decir, que son capaces de usar la física para resolver problemas geológicos. No muy complejos ni muy sofisticados, pero al menos sí problemas básicos. Porque para resolver problemas más complejos se requiere más experiencia, más conocimiento, lo cual no se puede obtener en tres meses. Este es un primer paso buscando esa meta final para que sean verdaderos psicólogos. No se hace en tres meses. No se logra en cuatro años. Se requiere mucho más tiempo en práctica, práctica y práctica. Y además, práctica. Bien, también la escala de evaluación, ya saben, NA, notable alumno, S sobreviviente, B, IMB, maestro barco. Sí, maestro barco. Pero lo que debe quedar claro es que este es un barco vikingo porque tiene que remar a los ritmos de los latigazos y el tambor. A la izquierda está el programa, por eso no lo voy a escribir en el pizarrón, que son los campos de la física que vamos a revisar en el curso. Por ejemplo, no vamos a ver física relativista, no tiene caso, no tiene gran relevancia biológica. Pero sí la física cuántica. Es así. Hagan clic en donde dice mecánica. Lo que se lista ahí son acceso a recursos materiales que son útiles para poder alcanzar el objetivo en términos de mecánica. Bien. Vamos a dejar hasta aquí la parte del website, o sitio web. Un sitio, este es un sitio web, lo que ustedes miran ahorita es un sitio. En un sitio hay varias páginas. En una página es lo que se ve directamente en una pantalla, que puede haber más de una página en una sola pantalla. En el caso de esto estamos viendo, de hecho, tres páginas. Una página es el menú, otra página es lo que están viendo donde está la información, y otra página es la parte de aquí. Hay un último punto que sí vamos a ver, donde dice grupo BB02. ¿Y qué es lo que se abre? Un documento de Excel, que es una lista que yo elaboré, con base en la lista oficial del grupo. Esta no es la lista oficial. Es una copia de la lista oficial. La lista oficial está en el sistema, en el servidor de sistemas, por ahora es lo que no decía. Es la única lista oficial, esa. Esta no es oficial, aunque es una copia de ella. Bien. Esta es la que yo voy a usar para registrar cómo están trabajando, qué están entregando, y es una de las herramientas, de mis herramientas para su evaluación. ¿Ok? Y rápidamente, revisen que esté ahí su nombre. Si no está su nombre, entonces significa que algunos de ustedes están de oyentes, escuchantes, mirones, curiosos, aparecidos, despistados, es posible. ¿Bien? Bueno. Entonces, está ahí esa información, revísenla. Si no está en la lista y se inscribieron, vayan a sistemas florares a aclarar las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Regrésense a el motor de búsqueda. Probablemente encuentren, probablemente encuentren las dos cuentas de Twitter. Hay otra que se llama páginas web educativas, que es otro recurso que nos da la universidad para poder poner material, pero esa casi no la uso, porque es más engorrosa que lo que hago yo en el sitio web. Ese sitio web, de hecho, lo elaboré yo. El que estuvieron revisando ahorita. Abajo vienen ahí tal vez algunos documentos que están directamente ligados en el sitio web que revisamos hace rato, en mi página principal. Luego, aquí estoy viendo que está la de mis profesores y ahí dicen cosas, dicen cosas. Dicen cosas, tío. La gente opina. No me duele ni me preocupa. Luego viene una, bueno, al menos aquí en lo que tengo yo, en lo que aparece en pantalla, viene una cuenta que es www.galeon.com. Ese es el que les decía que es el web más antiguo que he elaborado. Lo tengo un tanto estudiado últimamente por falta de tiempo. Ahí hay cursos y materiales que elaboré así ya algún tiempo. Más abajo, o más abajo, más adelante van a encontrar mi cuenta en Facebook. Tengo una cuenta en Facebook también. Tengo una cuenta en, no hay más Facebook, pero sí en otras antiguas redes sociales. Búsquenla de Facebook. ¿Pero en dónde? Tecleen Raúl Alba Facebook. Si le siguen en las siguientes páginas del autor de búsqueda, la van a encontrar. O pueden directamente teclear Raúl Alba Facebook. O entran a su cuenta de Facebook y tecleen en búsqueda Raúl Alba. Si encuentran una que tenga mi fotografía, soy yo. Pero largo quiere decir que ya es anterior. Si en el pasado me recorté el cabello después de dos años no recorté. fue por motivos académicos. ¿No le tienes el cabello corto o no? No, le tengo el cabello corto. Sí, como lo tengo más o menos. O una playera negra. Sí. Ok, bien. ¿Por qué hay otros Raúl Alba? Imagínense, fuera del planeta con tanto Raúl Alba. No creo que soporte uno más. Bien. Entonces, la universidad nos ha puesto a la disponibilidad recursos en internet para poder apoyar las actividades de la universidad. Una universidad realiza tres actividades. Educación a nivel superior para ofrecer títulos y grados y también actualización educativa a nivel superior. Eso deja ser una universidad. Si no lo hace, no es universidad. Pero, para ser universidad tiene que ser algo más y no es solamente una escuela. Hay escuelas a nivel superior, escuelas superiores. La escuela Carlos Septién de periodismo es una escuela superior de periodismo. Ofrece títulos y grados en periodismo, pero no es una universidad. La escuela hay una muy famosa de donde salió un presidente de México. También es escuela, no es universidad. Entonces, ese presidente no puede ir a la universidad. Es escuela. Hay escuelas de artes, no son universidades. Aunque puede haber estudios de artes en alguna universidad. ¿Qué diferencia hay entonces? Para que una universidad lo sea, además de ofrecer títulos y grados, debe realizar, los profesores que ahí se encuentren deben realizar investigación. Alguien diría, ah, debe hacer ciencia. No necesariamente. Puede ser filosofía, puede ser investigación filosófica, puede ser investigación artística, puede ser investigación literaria, puede ser investigación culinaria. y entonces será una universidad. Si ofrecen títulos, estudios, ofrecen títulos y hacen investigación, ese organismo es una universidad. Si no, no debería llevar el nombre de universidad. En México hay casos en los que llevan el nombre y no son universidades. En otros lugares del mundo, por ejemplo, en Nueva York, para que una institución educativa superior pueda llevar el nombre de universidad, debe cumplir con esos requisitos. Si no, hasta los demandan como la Trump University. La Trump University fue demandada como fraude por no ser universidad. De hecho, el Estado de Nueva York le retiró el registro como universidad. Hubo otros niños además tipo de fraude económico. y hay una tercera actividad que hacen las universidades, la difusión y preservación del conocimiento. Con la investigación se genera el nuevo conocimiento. En la educación se transmite, se comparte, se hace llegar a los futuros profesionales ese conocimiento. pero también se preserva, se conserva, se guarda por ejemplo en bibliotecas, en colecciones, en museos, hay universidades que tienen museos, la UAM no tiene museos, pero no tiene bibliotecas. Tiene colecciones, tiene colecciones bibliográficas, tiene colecciones biológicas, tiene colecciones geológicas y también difunde ese conocimiento. Hacemos difusión del conocimiento. Organizamos en la UAM esta palabra la Feria de Ciencias y Humanidades todos los años como una actividad de difusión del conocimiento. No es educativo, es difusión. Se lleva el conocimiento a la gente. ¿A quién? A toda la gente. Por eso me dejé cariolado. Como mi tercera función en la universidad. ¿Bien? Entonces, esto para aclarar el ámbito, en qué espacio nos estamos moviendo y con qué locos están topando ustedes este fin. Dentro de Facebook se ha dado un fenómeno muy interesante en el cual así como internet, páginas web, sitios web, se ha visto que son útiles para ayudar a la investigación, a la difusión y a la educación. Los servicios de internet 2.0 que son las redes sociales entre otros, también el video, la exposición de video en línea también es un servicio de internet 2.0. Han resultado herramientas muy útiles para ayudar a la investigación, a la difusión y a la educación, incluso a nivel superior, a nivel universitario. teclean la luz en su motor de músqueda O-C-W O-C-W ¿Qué encontramos? Producción ¿Qué? Además de O-C-W espacio M-I-T 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 Open Course M-I-T ¿Saben lo que es el M-I-T? El M-I-T M-I-T en otras no en otras no por ejemplo en medicina no se metan ahí en biología más o menos en física, en astrofísica son líderes del mundo algo que hicieron en 1999 fue comenzar a poner todos sus cursos universitarios en internet completos programas no solamente el temario los contenidos los materiales los apuntes de los profesores y hasta los exámenes de los profesores ya durante la década pasada empezaron a grabar las clases de los profesores y a ponerlas a través del OCW disponibles de manera gratuita de cualquier persona que quiera aprender lo que se enseña en el MIT en algunas áreas de biología son muy buenas por ejemplo en biología molecular ¿tienen tomar un buen curso de biología molecular? búsquenlo en el MIT está completo en video gratis y a lo largo que ustedes quieran ver o que puedan ver como se dan cuenta el uso de internet y de los recursos que en los últimos 10-15 años ha desarrollado internet son una herramienta muy poderosa que las instituciones educativas universitarias líderes del mundo están usando aquí hacemos nuestro entiendo para este curso he abierto un grupo en Facebook no sé si hay información ¿no? pues que no se llama física biológica trimestre 17i grupo BB02 y accedan a él si pueden hacerlo ahorita rápido háganlo ya si no no se preocupen no hacen al rato porque vamos a nos quedan 30 minutos de 25 porque estamos también poco más minutos de sesión el día de hoy me ha tomado casi una hora para esta primera parte académico administrativa cibernética introductoria porque es un recurso que nos va a ser muy útil a lo largo de todo el trimestre y espero que les sea útil más allá del trimestre no solamente para este curso no solamente para este material no solo para esta temática sino que puedan ustedes explotar los recursos en materia de educación científica universitaria que hay no solamente en la UAM no solamente en el EMERI sino que saben ya les he dicho esto existe en internet e internet es la red internacional de cómputo y para eso es para eso sirve y para eso debemos no solamente para andar chateando mandando chismes y otras cosas menos provechosas ok entonces regresemos ya a trabajar para alcanzar el objetivo del curso que es la física entonces la física es el estudio de la naturaleza tratando de entender qué es ella y para entender qué es ella necesitamos observarla la diferencia entre un científico entre un biólogo y alguien que no tiene ese entrenamiento o esa formación es que la persona que no tiene ese entrenamiento o esa formación no tiene le faltan capacidades para poder ver y darse cuenta de todo lo que hay alrededor o a lo mejor el objeto lo interpreta de una manera poco cercana a la realidad y esa es la historia de la humanidad antes de los humanos otros organismos ya veían el entorno los primeros que pudieron de alguna manera interactuar con la luz vieron el entorno los que interactuaban con las ondas de sonido sentían el entorno las que no sentían ese no percibían el sonido pero sí sentían el contacto material de alguna manera se relacionaban con el entorno y ese es un fenómeno muy antiguo tan antiguo como los primeros organismos las primeras bacterias las arqueobacterias las protobacterias de alguna manera ya se relacionaban con el entorno de hecho si no hubiera sido así no hubieran existido y no existiría la vida en la tierra la vida en la tierra dependió de la formación de entidades que de alguna manera estudian separadas del entorno pero relacionadas con la biología se funda en tres paradigmas importantes tres teorías el primero es la teoría celular ¿qué es lo que dice la teoría celular? ¿qué trata la teoría celular? en pocas palabras de manera simple ¿qué define la teoría celular? todos los seres vivos al menos en la tierra están formados por ser más todos los seres vivos seres vivos están formados por ser más no hay seres vivos que no estén formados por ser más alguien podría decir profesor pero los virus los virus no son seres vivos de acuerdo a la teoría celular son entes biológicos son cosas que existen en el ámbito de la biología pero algo les falta para ser seres vivos una característica por ejemplo que les falta es tener un metabolismo por eso es que se meten a una célula y les secuestran el aparato metabólico entonces no cumplen con la teoría celular ergo no son seres vivos entonces alguien puede decir ay perfecto entonces no tengo que preocuparme por los virus error si debes preocuparte por los virus si no te preocupas podrás ser víctima de los virus el segundo es la teoría de la evolución la teoría evolutiva y el mejor modelo que explica cómo funciona eso es la inicialmente descrita por Charles Darwin y Alfred Procero Guardas a mediados del siglo XIX ¿qué es lo que dice la teoría evolutiva? en pocas palabras ¿los organismos mejor están adaptados a los que sobrevivir? más o menos que los organismos que cuentan con las mejores características con las características apropiadas no son mejores con las características apropiadas para el entorno sobrelleven a él los que no muchas gracias por participar y no les puedo decir mejor suerte la próxima vez porque no hay próxima vez una vez que te extingues es para siempre ¿cómo funciona? ahí toma una serie de explicaciones que forman parte de la teoría celular del corpus de la teoría evolutiva y la tercera es la teoría genética la teoría genética escribe cómo estos organismos están formados por células y que cuentan con características para sobrevivir cómo esas características se transmiten y cambian a lo largo de la cadena del año planteada originalmente en la década de 1860 por Gregor Mendel y de ahí sobre todo lo que tenemos hasta el diario pero estas están basadas estas teorías a su vez lo que describen y por qué funciona así depende de otras teorías estas teorías dependen de las teorías químicas y las teorías químicas a su vez las teorías químicas a su vez dependen de las teorías físicas por eso es que para poder ser biólogo necesito la química y necesito la medicina y para entender a las teorías físicas debo entender cómo me relaciono con el entorno y cómo conozco y ya no tengo que crear solamente la filosofía sino cómo le hago para conocer porque les digo desde los primeros organismos que tenían capaces de percibir la luz había alguna interacción desde los primeros organismos que tenían contacto con las bacterias tenían contacto con la bacteria con la otra con el entorno había una interacción pero hablemos de la luz sobre cómo percibimos las cosas porque de cómo percibimos puede depender de cómo las interpretamos los voy a pasar dos tres son tres también creo que el santo decíten y primí el número de las que se requerirían si el grupo estaba completo de acuerdo a la lista original dos, cuatro, seis dos, tres, cuatro, cinco, seis cuatro 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 ok ah bien, les he compartido está en blanco y negro porque es fotocopia en blanco y negro fue la que busca en el departamento una fotocopia de esta hoja aquí está color la fotocopia además también que está en blanco y negro la imagen puede no verse muy bien por lo cual si ya encontraron el sitio el grupo el grupo de facebook de física biológica ahí están si no todos si algunas de las imágenes otras las pueden encontrar en internet hace tres días fue luna llena y los astrónomos astrónomos le llaman a esa primera luna llena del año la luna del lobo porque los locos le aullan la luna la luna ha sido observada sabemos por mucho tiempo desde hace mucho tiempo por las personas hay registros mayas hay registros incas hay registros griegos babilonios hay registros polinesios no es que sean muchos necios tampoco sean los necios del poli los polinesios también hay los pulmanesios y cada sociedad ha visto la luna y lo que vemos es que se ven manchas se ven partes oscuras partes claras y la gente ha interpretado esas manchas de diferente manera hay quienes han todavía mucha gente habla del conejo en la luna otros hablan del hombre en la luna o la cara en la luna dicen que es un hombre otros dicen que no, que es un sapo otros que es una bruja pues la última hipótesis es que no es ni un hombre ni un sapo ni una bruja no, no sería bruja sino una otra mujer de hecho esa mujer sería Vilma Pica Piedra ¿ya la vieron? si tienen acceso a internet al grupo de facebook busquen la imagen para que la vean un poco más claro y a color física biológica trimestre 17i BB02 si no me equivoco no, es que hay otros tengo desde 2012 usando facebook para clases o sea no hayan negado entonces van a encontrar los cursos de los premios anteriores y no solamente de física biológica ¿bien? entonces busquen uno que dice 17i van a encontrar en el mes pasado que también salió física biológica 16o ¿ya lo encontraron? grupo luego no aparece el primero no sé luego facebook ha cambiado la forma de administrar y a veces es un asco pero fuera de eso en general funciona es útil no digo que funcione bien pero si es muy útil miren aquí está física biológica BB02 guión trimestre 17 guión 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 y lo voy a subir aquí y en los comentarios del primer de la primera publicación hasta abajo está ahí está incluso lo puse para que lo puedan ustedes imprimir le quité el fondo negro a la foto de la luna para que no se acaben la tinta o el tono de rojo entonces ahí está ¿ya vieron la misma picapiedra? no digo la misma picapiedra sino en la luna aquí es el chongo de atrás luego sigue el cabello que cubre la oreja y luego el copete y abajo de ellos está el rojo es como el nombre de la luna como se dan cuenta no hay ningún nombre en la luna ni ninguna picapiedra todo eso lo generamos aquí es una ilusión óptica es una ilusión similar a la que tiene la segunda imagen de la hoja que les di que es aquella creo que si la puse están las primeras imágenes en el comentario de hoy que es esta imagen que cuando la vieron esta fue una fotografía que tomó la sonda Viking 1 después de insertarse en órbita de Marte en 1976 empezó a tomar fotos para hacer mapas de Marte y tomaron esto ¡ay marcianos! ahí está la prueba de que hay marcianos construyeron edificaron hicieron un rostro en Marte y todos decían no, sí, sí ahí está la prueba de que hay vida en Marte hay marcianos hasta la canción de Chachachá lo demuestran los marcianos llegaron llegaron bailando Chachachá no Chachachá no, Chachachá así es como en el mar así es como llaman en el mar Chachachá Chachachá así es ¿bien? ok pues resulta que si vemos desde 1976 varios países han enviado más naves a orbitar Marte dentro de esas híjole no está aquí la imagen pueden buscar ustedes en internet la cara de Marte o la cara de Marte busquen las imágenes de dos misiones la Mars Reconnaissance Orbiter MRO y el Mars Science creo que es MSL hay varias las últimas dos misiones de mapeo con cámaras de alta resolución han vuelto a tomar fotografías de esa formación geológica y esas son las imágenes que se ven en la siguiente medio borrosa en la fotocopia pero son las que están en la parte media de la hoja pues ya cuando ve uno y si buscan las imágenes en internet en el sitio web en los sitios web por ejemplo de la NASA van a encontrar pues que ya no parece tanto una cara es más bien una montaña a la que dependiendo de la iluminación y las sombras que se forman nuestro cerebro lo interpreta como cara ¿por qué lo hace? porque la capacidad de poder reconocer rostros humanos a través de mutaciones de nuestro sistema nos permitió tener una ventaja para sobrevivir pues que en todos lados vemos caras hasta donde no se quitan vemos caras bueno hay de caras a caras es importante que un bebé reconozca a su mamá deben no solamente reconocer rostros sino rostros específicos saben ya está esa nube se parece a tío Luis no, no esa es una nube es una nube no, no no es el tío Luis no, sí, el tío Luis está allá murió la semana pasada está en el cielo pues a veces hacemos interpretaciones no solamente dependiendo de esa capacidad biológica de conocer rostros sino que incluso hacemos suposiciones mágicas el tío Luis murió y está en el cielo ahí dice sí, sí, sí efectivamente lo cremamos yo vi cómo salía el humo de la chimenea del crematorio el tío Luis subía al cielo después de lo que lo quemamos no fue las el dióxido de carbono las las cenizas más pequeñas del lo que fue el tío Luis el tío Luis ya ya no es el tío Luis para adquirir por la herencia el tío Luis bien no es el único lugar donde hemos visto donde hemos visto rostros por ejemplo hay otros planetas que descubrieron los humanos los cinco planetas los más antiguos se descubrieron como estrellas muy brillantes en el cielo sin telescopio los registraron los asidios los babilonios los sumerios los griegos los egipcios incluso las sociedades prehispánicas en Mesoamérica en Mesoamérica vieron esos cinco planetas esas cinco estrellas Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno con la invención del telescopio se descubrieron más planetas posteriormente Saturno Urano Neptuno en el siglo XIX se descubrió otro planeta más ¿cuál? no Ceres con C no con C fue un planeta que se descubrió entre Marte y Júpiter pero luego se descubrió en muchos otros entonces no coincidía tanto con los modelos astronómicos de Kepler por ejemplo y entonces se encontró que había muchas cosas parecidas a estrellas orbitando entre Júpiter y Marte similar a estrella asteroide y es ahí donde surgió el descubrimiento o el planteamiento de existencia de un cinturón de muchos cuerpos pequeños orbitando alrededor del sol los asteroides Ceres es uno de ellos cuando se pudo determinar más o menos la masa de Ceres se vio que era muy pequeño entonces se desclasificó como planeta y volvemos a tener ocho planetas en el sistema solar finalmente en 1930 en la época en la que Walt Disney hacía sus caricaturas Mickey Mouse y otras las primeras se descubrió un noveno planeta Plutón en inglés Pluto bueno ustedes van a encontrar que efectivamente la sonda New Horizons demostró que Pluto no es un perro aunque podemos imaginar que una característica geológica que se encontró en la parte inferior de la imagen de las fotografías que tomó la New Horizons podríamos pintar la cara de Pluto otros vieron un corazón ay Pluto tiene su corazoncito como Plutón algunos le pintaban aquí un corazón cada quien ve en el cielo lo que sus traumas le el hecho es que lo van a encontrar en la hoja aquí abajo tenemos otras dos ilusiones ópticas la que está a la derecha es un es un pato o es un conejo o es un conejo un conejo con las manos para atrás es un patejo o la que está abajo a la izquierda a la izquierda vemos una rana y a la derecha vemos un caballo la cabeza de un caballo si giramos vamos a ver que el caballo se convirtió en rana y la rana se convirtió en caballo y viene hacia arriba bueno si lo volteamos así ya vemos la cabeza del caballo aquí abajo está la imagen de Plutón sin la cara de Pluto ahí lo pueden ustedes dibujar lo que es un trauma de su vida y en la parte de atrás de la hoja mi original van a encontrar acá estas hojas estas líneas que les voy a decir en un momento el hecho de haber visto la cara en Marte de haber visto a Pluto en Pluto no es nada original que es lo que podemos ver ahorita está muy brumoso aquí en la Ciudad de México pero podemos ver de hecho desde el agua de esta palapa hacia el oriente hacia el este podemos ver esta formación montañosa que está en otra hoja que les voy a dar otra hoja que les voy a dar esta les voy a dar una por cada cinco el cerebro se organiza si son ustedes cinco luego acá son otros cinco háganse buenas aquí por favor otros cinco bueno son cuatro este un poco diez tres no va a ir acá cuatro cinco aquí están seis ahorita nada más como nos queda esto para que lo hagamos más tres y acércate para acá tres tres fueron tres ok bien en un lado van a encontrar esta formación montañosa cuál es qué es por qué se llama Iztaxíhuatl no Izt Iztapalapa no Iztaxíhuatl la mujer dormida una mujer dormida y angustada una mujer dormida parada una mujer dormida de cabeza una mujer dormida que se cae se da en el hocico también tiene usted un profundo complejo sexual ¿no? yo no dibujé eso fue el psicólogo en psicología eso se le llama la prueba de Rorschach que también últimamente es el nombre de un personaje de una historieta con un detective si les gustan los cómics de Piscicón entonces por ahí lo van a encontrar Rorschach que lo que describe es que precisamente la gente interpreta las imágenes de acuerdo a su magraje cultural y sus problemas psicológicos ¿bien? son ilusiones ópticas otras ilusiones han sido las ilusiones ópticas han sido muy estudiadas por matemáticos por ejemplo y tenemos esta en la otra hoja tenemos esta serie de ilusiones que son de diferentes tipos arriba tenemos comencemos a la izquierda son dos líneas paralelas son de la misma longitud si uno si uno verifica si van a ser de la longitud para poder conocer debemos determinar debemos observar y debemos medir para poder conocer necesitamos medir medir cantidades y en física hay tres cantidades fundamentales básicas elementales la primera es la longitud la primera es la longitud entonces si medimos la longitud de estas dos líneas vamos a ver que tienen la misma magnitud de la longitud a veces tenemos que verificar que sean líneas rectas las dos líneas para que están del lado derecho de la hoja son paralelas o son son paralelas pero son líneas rectas tomen una regla y pongan encima de la línea las líneas diagonales que se atraviesan por el centro hacen que nuestro cerebro interprete que son curvas las de las líneas paralelas que están en medio hay una línea diagonal que atraviesa esa línea diagonal es continua o no es la misma línea aunque esté discontinua ese segmento es una sola línea o son líneas en posiciones diferentes hay que tomar una regla y verificar que efectivamente sea una sola línea tenemos ahora otras líneas paralelas son paralelas o no o están inclinadas aunque las líneas diagonales hacen que parezca que van a converger en algún punto si uno mide la distancia entre ellas a todo lo largo va uno a verificar que son paralelas paralelas o para otras cada quien longitudes tenemos estas líneas perpendiculares la horizontal y la vertical son de la misma magnitud o es una más larga que la otra las dos son de la misma longitud es la posición en la que están colocadas la que hace que parezca que es más larga la vertical que la horizontal las relaciones magnitudes a veces dependen a la apreciación del entorno tenemos dos pares de círculos es dos pares de círculos el círculo externo el círculo externo pequeño es más es de la misma magnitud que el círculo pequeño de los círculos grandes hay que medirlo para estar seguros porque pareciera que son de magnitudes diferentes estas figuras curvas A y B son iguales o son diferentes son iguales lo mismo no se puede hacer las paralelas ya son o algún tipo de ilusión óptica otras son estas dos imágenes que están abajo esta del tipo triangular y esta que parece como un tridente como un trinche tiene tres o es un trinche si tuviera dos sería un vinche esta es una trinche figura no una vinche figura esas figuras pueden existir en la realidad en la tercera dimensión o sea tal vez en la dimensión desconocida. El hecho es que por eso es importante determinar la longitud. Pero para hasta si no estamos viviendo lo mismo, debemos tener unidades. Las unidades han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. En uno de los textos más antiguos que contamos actualmente, originalmente escrito por los hebreos, en la Torah, luego tiene su versión modificada para la televisión, la Biblia, se plantean la construcción en algún momento de una caja, es lo que significa un arca, un arcón, un cajón, el cajón de Noé, si es, si es un cajón. Lo interpreta como un barco, bueno, pero la palabra arca viene de arcón y un arcón es una caja. Para construirla, alguien, alguien, porque no tiene nombre, de hecho es lo que significa esa palabra, Jehová, es que no tiene nombre, el innombrable, Salinas. aquel que no se debe decir su nombre, Voldemort. El otro, el amigo de Noé, le dice cómo tiene que construir, de qué tamaño tiene que construir el arca, pero no se lo dice en metros, se lo dice en codos. El codo era la unidad que usaban los egipcios para construir sus ciudades. Hay una equivalencia, el problema es el codo de quien. El codo era la longitud del codo al extremo de la mano, eso era el codo, pero para gente más, a ver, por favor, tú que eres bastante más longitudinal que yo, no, yo pensé que era más o menos. Bueno, un poco, ¿cómo está tu codo? Bien, gracias. No, pues mira, tengo un rascar. A ver, alguien más de nudo, más minuta, ¿minuta qué es? A ver, creo que sí. Es que lo de uno sentado, si leo es más radio, va a ver, sale bien, ¿no? A ver, tu codo y mi codo, si propese, que lo vean. No, 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 así es. Hola. Vamos a ver que efectivamente, su codo es una palma más corto que mi codo. Entonces, por eso es que, gracias, es importante establecer unidades fijas que no valían. Y a partir de la Revolución Francesa, se planteó el metro. Bien. El metro. No el transporte metropolitano. Es otro metro. Pero a veces, para medir, bueno, necesitamos tener el metro de aquí, este no es un metro, este es un cinco metro. Y dice, ay, ¿entonces haces tu metro? Déjame ahorita lo corto. No, ya no sirve. Es una cinta métrica, una cinta de medición. Sirve para medir. A ver, ya que estás aquí. Vení, a ver. Vamos a ver tu longitud, a ver, efectivamente. Aquí tu longitud. Para acá. Me estoy tomando un poco más de tiempo, desde que me esperaba. Pero necesitamos terminar esta parte. De muchos. En este momento. A ver, necesitamos un ayudante. No, voy a hacer más fácil. Acá, acérdate. Traigo aquí una tóntula, con una méxula. ¿Te cargas, por favor? Vamos a colocar hasta aquí. Para poder saber que... Hasta aquí llega. Digo en la tóntula. Está llegada. Bien. ¿Cuánto es esa longitud? No te vayas. Y vamos a instalar ahorita otro colaborador. Vamos a medir tu longitud. Este teño de abajo. Hasta acá arriba. Voy a poner un poco hacia la izquierda. No, hacia mi izquierda. ¿Para tener un momento? Para hacer ya. Pero cuidado a la pared. Y aquí me está dando 176 centímetros. O 1.76. 176 metros. ¿Ok? Vamos ahora... No, recuérdate aquí, por favor. Quedas muy cansado. Ya va a acabar la clase. No te preocupes. La clase del día de hoy. Recuérdate, por favor. y échame una mano. O mejor las dos. Ponlo en su pie. Como si estuvieras parado horizontalmente. ¿Sí? Derechito. Derechito. Por acá. Por esto. Y vamos a marcar. para... Ya, pues... Una línea. ¿Todo bien? ¿Puedo? Sí. Para. Como político. ¿Quién para? Ok. Ya. Ahora sí, ponte de aquí. Ponte de aquí. Y vamos a medir tu longitud, pero en posición horizontal. ¿Dónde está la marca? El plumón ahí, por favor. Ponte de aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Dos centímetros. ¿Sortado? ¿Qué cantidad fue? Dos centímetros. ¿Te llamas? Emiliano. Emiliano. La longitud de Emiliano. Longitud vertical. Fue igual a... 1.76 metros, porque la unidad es el metro, el símbolo es N. Por eso tengo que dejar arreglado el espacio, porque a veces tengo que decir algo. Metros. Y la longitud horizontal, ¿Cuánto fue? 1.78. 1.78 metros. Quiere decir que es más largo horizontalmente que verticalmente. Hay ahí además, hay aquí un error, aparentemente, porque hay una diferencia. Hay otro error que depende del instrumento de división, y ese símbolo lo vamos a establecer como una variación de más menos 1 en el último dígito. Por eso esto lo voy a poner así, más menos 0.01. Más menos 0.01. Ahora sí hay una diferencia significativa entre las dos cantidades, porque puede ser desde 1.76 hasta 1.77 o 1.75, y aquí desde 1.78 hasta 1.79 hasta 1.77. No se alcanzan a empalmar totalmente las dos cantidades. Entonces hay una diferencia de 0.02 centímetros, no, no metros, perdón, más menos 0.01 metros. Puede haber error cuando medimos. Otro sería ¿por qué la diferencia entre las dos notitudes? Eso es real, ya lo vimos. Tenemos que verificar que lo que vemos sea real o no. Y eso depende a veces, volteé la imagen del volcán, bueno, está allá en el volcán o en la montaña, y van a encontrar esta imagen. ¿qué es? Esta imagen es algo que tiene que ver con esta playera. Mimetismo. Mimetismo. ¿Qué es lo que está en esa imagen? ¿Biólogos? Ok. Para terminar voy a mencionar otras dos cantidades fundamentales, y para eso les voy a dar estas imágenes también. También por equipos de cinco. Hagan este, ahorita antes de terminarnos, antes de terminar, por favor, formen equipos de cinco. Vamos a trabajar en equipos muchas cosas. Hay otras cantidades fundamentales en física para poder conocer. Son la cantidad de materia o masa cuya cuya unidad es el kilogramo y el tiempo. El tiempo cuya unidad es el segundo. ¿Bien? La masa es la cantidad de materia y también se establece una unidad y un estándar para poder conocer esa cantidad unitaria. ¿Y el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo tiene que ver con algo relacionado con esta última imagen que les voy a dar. La voy a... No la posee en el sitio en el grupo de Facebook, si no la voy a poner luego, la voy a poner hoy. ¿Qué es esta imagen? Es el sol en diferentes posiciones sobre el horizonte. Diferentes días. ¿Bien? La fotócopia salió infame, aún así se las voy a dar. Nada más, por favor, ahorita que terminemos formen equipos de cinco. Porque vamos a trabajar en algunas ocasiones algunas actividades en equipo. Porque la ciencia además es una actividad que se hace colaborativa. Es una actividad humana colaborativa. Aunque Díaz Darwin viajó solo como naturalista en el Bidu, era el único naturalista en el Bidu, la tripulación trabajó con él. Y cuando regresó, aunque vivía solo con su familia, ahí fue donde escribió, tomó su diario y empezó a escribir sus libros, se reunía con sus colegas de la Royal Society. y fue así como fue construyendo la teoría de Voluntín. No lo hizo solo, aunque fue el principal autor. Finalmente, lo publicó porque llegó otro naturalista a Frizo Cerualas a decirle que había encontrado lo mismo estudiando la naturaleza en el sureste de Asia y que era importante que publicara sus hallazgos. De hecho, quien leyó la primera carta de la teoría de la evolución por sección natural ante la Royal Society no fue Darwin porque estaba enfermo, fue Alfred Cerualas quien leyó la carta de Darwin planteando el primer borrador de la teoría de la evolución por sección natural en 1858. Al año siguiente fue cuando se publicó el volumen, que es el librote, que es el paradigma fundacional de la segunda teoría Pilar de la biología. Por eso es importante que entendamos qué son estas unidades, estas cantidades y cómo nos ayudan a conocer, a saber que lo que estamos viendo es real. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a continuar en la siguiente clase sobre esta misma línea de trabajo. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. por hoy terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!